Flor divina de mi valle Yo te canto seducido estos versos lugareños Redonando tu virtud es Catalina de mi amor Debo te mando bajar a ma y numbro mo cunujura De llave te voy me jubba el sartere mamue Lidio ñu moro timín del acuario ye yujua Más que un ángel yo te adoro con mi loca efervescencia Invocando a todas horas tu seráfica verdad Y mi amor ante el tuyo se prosterna en reverencia Implorando a tu alma virginal fecundida Coi seite a yezahapeture ni salva la pure Cereza pe mire tabo neren da pe ayu ague Coi seite a yezahapeture ni salva la pure Lidio blanco de mi valle Lidio blanco flor divina sin rival flor de sarteña Hortelana de mi amor Ahijada de la aurora tu mi bella Catalina Gracia santa viene chora y con un camada no Bebe wala mi taiko wipu y tu unte ajecata Sape a bimelo y toraban dejehuita jupitú Ya naño chupenmana no te huipu y tu unte a guantata Tan huajen de chiba ari se le come Tabo Tanhu 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 Tanhu